Sí, la verdad que nos sorprendió con esta donación porque es muy necesaria tanto para el personal como para nuestros adultos mayores que estamos tratando de cuidarlos y contenerlos. Así que muchísimas gracias al Intendente por su donación. Encargada, ¿cuántas personas trabajan aquí? En el hogar tenemos, bueno, 15 personas, pero tenemos algunos partes, tenemos personal que viene de recreación, entonces no están todas las 15 en el momento, siempre vienen en distintos turnos. Sí, sí, no, esto ya las dejamos acá, cada una con su nombre y todo, entonces vienen las chicas y lo van y lo retiran directamente de a una persona, obviamente. Bueno, muy agradecidas por el Intendente y por toda la municipalidad que siempre están presentes con nosotros acá en el hogar.